¡Hola primores! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Mari Loli y hoy os traigo mis labiales preferidos, mis labiales mágicos. A ver, como veis, este tono tiene un morado bastante oscuro, pero a la vez, cuando nos pintamos, tiene este color tan maravilloso. Esta colección de labiales traen 10 y me costó el increíble precio de 3 euritos. Este otro morado, ¿veis? Tiene un color bastante bonito, pero luego al pintarlo aquí, fijaros, es como un rosita, también muy bonito, ¿veis? Luego tenemos este tono rojizo, bastante rojo, como podéis apreciar. Y fijaros, es un tono anaranjado, se podría decir. Son labiales que mágicos se suelen llamar y la verdad es que, fijaros, es permanente, dura bastante tiempo. Este es un rosita, ¿veis? Que tiene un tono rosado, el pintalabio es precioso, pero luego lo ponemos aquí y fijaros, es un tono precioso, muy bonito. Luego tenemos otro nuevo. Este es nuevo, este en verde, es un tono verde. Fijaros qué maravilla de verde. Y luego vemos este verde y decimos, madre mía, ¿cómo no vamos a pintar los labios en verde? Pues no, no es verde. Fijaros qué maravilla. Fijaros, fijaros cómo se va notando el color. Mira, lo voy a enfocar un poquito mejor. ¿Veis? Mira. Es como rosa. Rosita, es como marrón. Es más bien tirando a marrón. Y fijaros el verde que tiene. Luego pasamos a otro tono naranja. ¿Veis? Este otro tono naranja. Y también podríamos decir lo mismo, diríamos, Jolines. Vamos a pintar a los labios naranja. Pero luego si nos fijamos bien, fijaros, no es naranja, sino es... Fijaros qué tono más bonito. Es como un tono rojizo. ¿Veis? Cada vez se va poniendo más... el tono más fuerte. Es una maravilla. La verdad que estos labiales me encantan. Son bastante... es que son maravillosos. Me los traje también de Marruecos. Y luego este, este es que este también me encanta mucho. ¿Veis? Este tiene... este así, es un rosita. Y me lo regaló mi niña. Este me lo regaló mi niña. Y a ver si podría ser así. Ay, perdón. Vamos a ver. No sé si se enfocará bien o no. La verdad es que no. Para que veáis un poquito ahí. No lo sé si se verá bien. Y este me lo regaló mi niña. Y es un tono precioso. Este me encanta. Este lo utilizo todos los días. Este es el mío de todos los días. Y luego... vamos. Y luego este también me lo regaló mi niña. Porque soy un... Soy vamos. Me encantan los labiales. Y es un tono precioso. Es... es divino. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Veis? Este aún todavía no lo he utilizado. La verdad es que no lo he utilizado. Y... Y fijaros. Mirad que bonito es. Tiene un... Tiene un color fresa... Fresón. Es muy bonito. Y este me lo regaló mi hija. Bueno, como siempre... Y estos son mis labiales los que más me... Lo que más me gustan. Los... Los... Los que yo suelo utilizar muy a menudo. Los de... Los tonos estos de aquí son fijos. No... No se van fácilmente. Y estos dos son los... Este no lo he probado. Ya lo he dicho antes. Este sí, este lo pongo a diario. Y me encanta. Bueno, y... Y hablando de regalo, os voy a enseñar unos bolsos. Mirad. Unos bolsitos. Que es de la marca... María Mare. Se llama. Y es un precioso bolsaco. Porque a mí me encantan los bolsos. Me encantan los bolsos. Fijaros. Es un bolso precioso. Precioso, precioso. ¿Veis? Aquí... A ver si puedo enfocar un poquito la cámara. Hacia arriba. ¿Veis? ¿Cómo se llama? El bolso de la marca... ¿Cómo se llama? Sí. De la marca... Ay, que no se ve muy bien. María Mare. Es un bolso de charol. Aún está todavía con todos los papeles. Y tiene aquí una semallarita. ¿Veis? Y luego aquí está... Tiene un departamento. Y es bastante... A mí me encanta. Aquí tiene otros dos. ¿Veis? Y el bolso es una maravilla. Me gusta muchísimo. El bolso es... Es una maravilla de bolso. ¿Veis? Es un color que... Es negro de charol. Y es muy bonito. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y luego, hablando todavía de bolso... Fijaros. Fijaros qué maravilla de bolso. Fijaros qué maravilla chicas de bolso. Es una pasada de bolso. Me encanta. Es un tono rosita. Ay, perdón. Es un tono rosita. Y es una maravilla de bolso. No sé cómo voy a poner la cámara. A ver si lo podéis ver. Es... Es una pasada de bolso. Me encanta, me encanta, me encanta. Este de la marca... Ahí la tenéis. Pone aquí... Kety parece que pone. O Kety o algo así. Y es una pasada... Es una pasada de bolso. Se coge con este asita. Y es una pasada de bolso. Bueno chicas, y hasta aquí es el vídeo de hoy. Sin deciros que espero que os haya gustado. Sé que es muy cortito. Ya para el próximo a ver si lo hacemos un poquito más larguito. Y os voy a enseñar nuevamente los labiales para que veáis un poquito. Haceros como siempre, o hago así una pasadita. Y con esta imagen os dejo hasta el próximo vídeo. Que espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, dejad vuestros comentarios. En cualquier momento que pueda os contestaré. Venga, besito y gracias por estar ahí. Chao. Chao.